Adiós ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar, un nuevo comienzo Llevo con ellos desde Quincy Lexington estuvo bien por un tiempo, pero los necrófagos nos echaron de allí Hace un mes éramos 20 Ayer, 8 Ahora, somos 5 Solo yo, los Long, Marcy y June Esa de ahí es Mamá Murphy Y aquí está Sturgis ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya, es verdad que no eres de por aquí Los necrófagos son gente irradiada La mayoría son como tú y yo Parecen hechos polvo y viven muchos años, pero no dejan de ser gente Los que yo digo son diferentes La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes Te destrozarían nada más verte Bueno Pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Pero... Tenemos una idea ¿Bastará? ¿Para parar a esos maníacos? Sturgis Díselo Hay un vértibre estrellado en el tejado De los viejos, anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico Una servoarmadura T-45 completa Equipo de categoría militar ¿Qué tiene de especial esa servoarmadura? Un servosistema interno de West Tech Eso es lo que tiene Dentro de esa joyita, lo super es lo normal Serás más fuerte, más resistente ¿Recibirás menos radiación? Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del Vertiber Y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida ¿Te hace? Podría funcionar Funcionará Si logramos reactivar la servoarmadura Está totalmente descargada Y llevará así 100 años Podemos cargarla de nuevo Pero estamos en punto muerto ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración La empleaban los militares y algunas corporaciones Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano Tras una puerta de seguridad cerrada Mira, arreglo cosas Chapuzas Saltarme la seguridad no es mi fuente precisamente Claro, si yo estoy en PCA ahora ¿Podrías intentarlo tú? No lo sé, ya veremos Bueno, no es un no Mira, si consigues el núcleo de fusión Conéctalo a la servoarmadura Y pilla la ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Ah, vale Sí, sí, no te preocupes Bienvenido 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 � fleet ¡Bete! Vale Pues fíjate que a mí que las texturas estén tan cambiadas sí que me llama mucho la atención Gracias, gracias. ¡Para subir! Si ahí nos ha quitado el demonio, eso es que sucede como está. Ya no en la mitad hay más... ¡Esto está! No sé si hay más de la pared. ¡Esto está aproximadamente no es nada! ¿Se acabará? No, 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 no... ¡Aquí! ¡Jefe! ¡Aquí arriba hay alguien! ¡Aló! ¡Venga! También que el juego se vea tan oscuro ahora de repente Ayuda a saber de dónde te disparan, tío ¡Ojo! Podemos llevar bien, de verdad ¡Aquí arriba hay alguien! ¡Ale! ¡Gracias! Un buen trabajo, así da gusto, joder Ah, bueno, claro Que con la servo tengo un montón de hueco extra Lo, la linterna del aservo En este juego que te pasas Yo al menos me pasé el 99% del juego en un aservo No, no sé tú Era parecida Era muy parecida, pero Pero tiene un rollito como distinto Al menos yo lo noto distinto Muy bien, presto Tranquilo Hola Ha sido impresionante Menos mal que estás en nuestro bando El sentimiento es mutuo, Preston Nunca se tienen suficientes amigos No en la... Escucha Cuando nos conocimos, preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias No lo hice por dinero Perdona Estoy acostumbrado a que la gente actúe en interés propio ¿Sabes? Me recuerdas a mis amigos Los demás Minutemen Los que dieron la vida por algo más grande que ellos Deberías acompañarnos a Sanctuary Nos vendría bien la ayuda ¿Qué tendría que hacer? Tendrás que ser fuerte Como has sido hasta ahora Tu destino es complicado Lo he visto El vacío en tu corazón Vale Te escucho Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento La energía de tu hijo Está vivo ¿Mi hijo? ¿Dónde está Son? Ojalá lo supiera, criatura De verdad Pero no puedo ver a tu hijo Solo Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona ¿Qué hay en Diamond City? ¿Son está allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muestre una imagen más clara No Mamá Murphy Ya hemos hablado de eso Esa mierda Te mata Calla, Preston Todos morimos tarde o temprano Eh Eh Oh Necesitaremos la visión Y nuestro nuevo amigo También la necesitará Ahora en marcha Sanctuary nos espera Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro salir de aquí Vamos a ese lugar Que conoce Mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir Que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada Hasta las cejas? Sí ¿Quieres que emprendamos Otra expedición sin sentido Basada en un plan Como Mamá Murphy lo vio? Difícilmente saldrá peor Que todo el mundo se tranquilice Estamos en esto juntos No te preocupes Bueno, Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces a Sanctuary Espero que haga honor A su nombre Venga, Jun No es hora de irse Vale Pues ya me contarás, tío A ver cómo Cómo te vas sintiendo Con el tiempo No olvides el precio Que hemos pagado Por llegar aquí Vámonos Yo iré adelante No os disperséis Te seguimos No, no, no Sigo sin poder creer Que te cargases Vale Vale No, no, no No, no No, no No, no 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 Que mal rollo da el mapa Por la noche No te ofendas si eres de por aquí ¿Vienes con nosotros a Sanchuari? ¿A dónde vamos Marcy? Tranquilo John, tú no te separes No saldrá bien ¿Queréis? ¿Queréis uno? Ahora te invito a la casa ¿No? Ok ¿Qué caos eres? Creo que acabo de encontrar mi nueva casa de vacaciones Tu idea del paraíso, ¿eh, Sterges? Ahí dentro podría haber cosas útiles Pero vamos primero a Sanchuari Creo que estamos cerca Hola Hola En marcha Diamond City es a donde debes ir ¡Oh! Aquí está Bueno, ahorita vas a perder Habera ¿Me voy a coinar aquí? ¿Qué pasa? Debería Aquí hay ¿Qué pasa? Entonces va herrera No sé de qué estás hablando, jefe, pero me alegro de que estés contento por ello. Me alegro de que hayas decidido venir. Debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? No sé. Estar aquí es muy extraño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vivías aquí o algo así? Sí, antes de la guerra. Antes de que todo fuera destruido. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú... Viví aquí hace más de 200 años. Me... congelaron o algo así todo este tiempo. Me he despertado hace muy poco. Joder. Joder. Joder.